Hola, este es Wilton Vargas de Tecnético.com y este es un probando o probando del nuevo HTC EVO 3D. El nuevo celular, o el primero debo decir, uno de los primeros, que tiene una pantalla 3D. Este es una continuación a lo que ellos ya le llaman franquicia EVO, en la cual pues hace uso de las características y distintivos que destacaron al EVO original, el EVO 4G. Y entonces, en este caso, este modelo en particular tiene la característica de que su pantalla es 3D. Al principio, uno no nota realmente la diferencia en cuanto a la imagen, pero una vez tú entras a, como tal, el modo de operación del teléfono, aquí tú puedes seleccionar lo que tú quieres hacer con el teléfono, voy a entrar aquí a Phone, y ahí sale entonces el nuevo interfaz o la nueva versión del interfaz que se llama Sense, HTC Sense. Esto es fabricado por HTC, este teléfono en particular. Pero lo que más llama la atención de este celular es su pantalla de 4.3 pulgadas, que se denomina como QHD, de alta definición. Su procesador, 1.2 GHz, 1 GB de RAM interna. La versión de Android que está corriendo es la 2.3, conocida como Gingerbread. Y todas esas cosas, sí, son impresionantes, llaman la atención, pero ¿qué tal funciona el teléfono en 3D? Bueno, como les había mencionado, en este modo realmente no ofrece ningún tipo de diferencia en cuanto a lo que tú puedes ver, pero hay dos cosas que tienes que saber. Primero, aquí está el botón de la cámara, pero fíjate que tiene este otro botón aquí que permite seleccionar entre una operación 3D y de dos dimensiones. Ahora mismo está seleccionada el modo de 3D. La idea es que tú le des ese botón y esto determina si lo que tú vas a capturar va a estar o en dos dimensiones o en tres dimensiones. Lo demás, muy conocido para todos nosotros, botón de inicio, el conector de audífonos. Y por acá tenemos entonces el conector para cargar la batería del teléfono. Entonces, vamos entonces a iniciar el proceso en el cual tú puedes seleccionar, pues, contenido en 3D. Vamos a buscar aquí en galería y ahí podemos ver entonces ahora los diferentes contenidos que tiene disponible el teléfono y vamos a darle aquí Play. Y esto que estamos viendo ahora es un corto de una película en 3D. Obviamente ustedes no pueden apreciar esto porque necesitarían, pues, estar frente a la pantalla y tener sus dos ojos para poder tener el efecto. Pero puedo decir que si sujetas el teléfono a una distancia, la mitad del largo de tu brazo puedes apreciar muy bien el efecto 3D que ofrece la pantalla. Ahora mismo yo estoy inclinando el teléfono hacia donde mí y ciertamente puedo apreciar la diferencia que hace el efecto 3D en lo que estoy viendo ahora. Pero, ¿qué sucede cuando estamos viendo fotos? Bueno, la diferencia o la experiencia es muy distinta. Yo, honestamente, les digo que en películas y en imágenes en movimiento funciona fantástico, pero dejó mucho que desear la funcionalidad del teléfono en el modo 3D cuando traté de ver, por ejemplo, una foto. Vamos a buscar aquí el listado de fotos y vamos a ver esta foto. Que si se fijan, está marcada como que esta foto fue tomada en 3 dimensiones. Vamos a seleccionarla y entonces el teléfono cuando se activa el modo 3D entra como que hace un cambio en la pantalla y entonces ahí se puede apreciar. ¿Qué efecto estamos viendo ahora mismo? Bueno, si ustedes han visto estas posters o estos juguetes o estos impresos que cuando tú lo miras y vas caminando, va como que unas líneas verticales van formándose. Ese es el mismo efecto que ahora mismo estoy apreciando y que pudiese molestar a algunas personas. Entonces tú tienes que agarrar el teléfono en una posición muy en particular para poder apreciar el efecto. Y si lo mueves o tú te mueves, pues entonces el efecto se pierde. Y lo que puede causar en algunas personas es no tan solo no ver el efecto. De hecho, ahora mismo ustedes lo pueden apreciar en la pantalla. Cómo al yo mover el teléfono se crea esta distorsión, este efecto en la imagen. Que eso es lo mismo que tus ojos experimentan hasta cierto punto. No tanto como en la pantalla ahora mismo que ustedes están viendo porque la forma como funciona el efecto 3D lo hace de esa forma. Pero con los dos ojos podemos entonces apreciar un efecto similar. Y entonces realmente no sé si hay personas que quisieran tener que bregar con esto y tener que experimentar sus fotos de esta forma. Con simplemente cambiar el switch aquí a dos dimensiones pues entonces podemos tomar las fotos en modo normal y entonces pues no hay ningún problema. Este teléfono, como mencioné, es el EVO 3D de HTC. En la red de Spring va a estar disponible durante este próximo verano. Y ciertamente ha llamado mucho la atención aquí en CTIA Wireless. Para Tecnético.com este ha sido un probando, probando del nuevo teléfono HTC EVO 3D desde CTIA Wireless en Orlando, Florida para Tecnético.com Estas son las dos cámaras, se me había olvidado mencionar esto. Estas son las dos cámaras que hacen el efecto 3D cuando ustedes están grabando video y también fotos. Y ahora sí, para Tecnético.com Wilton Vargas desde CTIA en Orlando, Florida.